A ver, papuchos y mamuchas, mis amigirijillos, ha llegado el momento de reaccionar al directo de Dalasito Pambisito, aunque no creo que completo, pero algo haremos, ¿sí? Tenemos el tuit de Dalas, si quieres saber por qué The Grefg expulsó a su shippeo Juna Clark con la que llevaba meses de ligoteo intensísimo en cada directo, aquí te doy las razones reales que son fuertísimas y el tipo este ha estado haciendo, no te lo pierdas. Pues bien, por cierto, hay un video el cual voy a subir después, sí, he reaccionado a la opinión de Juna Clark con respecto a Dalas, pero pues como que estratégicamente conviene subirlo después, ¿sí? Me lo he topado, o sea, me he topado con esto y digo, bueno, vamos a chequearlo y sí, sí me ha servido para video. ¿Qué más chequeamos? Ah, ya, como les decía, pues tiene tres tuits de estos, ¿sí? Acá, el nuevo directo de Dalas, exclusiva, aquí un extracto y otro extracto. Como que puede servir este porque son de cuatro minutos, pero bueno, a ver qué nos dice acá. Lo separé aquí, que dijo que finalmente iba a hablar del tema, vamos. ¿Qué es lo que está pasando, se permite? ¿Vale? Noticia, para quien nadie, para quien no se hubiese enterado todavía, Grefg está de un año pasado, va a haber hecho desde el año pasado, saliendo con una Instagramer de fitness, que creo que es mayor que él, un poco, no me acuerdo cuánto, pero un poco mayor que él, ¿vale? Instagramer de fitness se estaría refiriendo a Sofía Fitness, ¿sí? Tienen que seguir la secuencia de los videos que les voy subiendo, ahí les he mostrado su Instagram, creo que Dalas lo muestra también, o no estoy seguro, la verdad. Sí, 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 lo iba a ver, ya recordé. Que la mantiene oculta, literalmente la mantiene oculta, pero la gente, hay gente que ya lo sabía de esto, porque igual ve las publicaciones de los dos, ve las cosas donde van, ve las cosas que dicen, no sé qué, no sé cuántos, pero la mantiene súper oculta. En general, en ningún momento he visto... Bueno, si esto fuese así, le pregunto sería por qué, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no pega? O sea, no pega boom, no es muy llamativa, no tiene buenos números, como que queda mejor que su shippeo sea con la chica Juna Clark, que es más famosa, por así decirlo. Yo que lo haya dicho públicamente, ni lo ha sacado en un video, ni lo ha sacado en un directo, ni absolutamente nada, ¿por qué la mantiene tan oculta? Por cierto, si lo tengo así, ya saben, ¿no? La cosa es escuchar lo que nos dice Dalas, más que ver su imagen. Porque ya saben, medio, medio, medio. Mi teoría, ¿vale? Y esto ya es... Esto no es algo que sepa, es algo que es mi teoría personal. Ya saben, la típica de no te compras, pero tampoco tengo dudas. Y entonces, ¿para qué se llama destapando la verdad sobre Grefg y su peleita con su shippeo? Emoji payaso. Si esto es una teoría, Dalas, explícanos. Es un título, Arancito, no jodas, que tú también clickbaiteas. Ya, ok, ok, no dije nada. Eh, yo sé... ¿Qué pasó? Está, harto anuncio le voy a dar metido. Ya sabes, de esos en los que... Eh, Juan, ¿qué pasó? Eh, bueno, un poquito más atrás, ¿vale? Un poquito más atrás. ¿Sabéis que Grefg es tu plan? ¿Vale? Cuando Ari estaba con Juan, o sea, le puso... Otra vez, otra vez, está contándonos lo mismo, gente. ¿Cómo hacemos? ¿Qué pasa si por acá avanzamos y escuchamos a Coscu? Si escuchamos a Germán, o escuchamos a Itaun Gameplay. Cerramos el directo de Brenda. Bueno, aquí nuevamente, Dalas, haciendo una afirmación que no habría sido 100% confirmada. Es que ni siquiera lo veo al mismo nivel del rompimiento, la ruptura de la relación de Auron con Bijin. Eso como que sí estaba cantado. Pero lo de Ari con Grefg, aparte de que esto ya lleva años y años y años, pues no se puede, no se puede saber. No se puede saber, porque sí que es verdad que hay rumores que resultan ser ciertos, pero también hay rumores que resultan ser falsos. Entonces no me la quiero jugar. Y no es por defenderlo, sino que, así sea el tema de Kiko, Caco, Macaco, Pancracio, Godofredo, Wilfredo, pues tendría que actuar de esta forma, porque no me la sé. Los cuernos a Juan, hombre. La noción es que la razón que él tenía con su ex gemita, nunca me quedó del todo claro de que si en ese momento se va a salir, no lo van saliendo. Es lo que nunca supe al 100%, si en el año 2018, cuando ocurrió la infidelidad de Aria hacia Juan... Por cierto, ya que Dalas opina, así de forma tan libre, ¿no? De las relaciones de otros streamers, pues supongo que no le molestaría si es que otros streamers o youtubers opinasen de su relación, ¿cierto? Porque por ahí recuerdo un par de tweets como que se molestaban, ¿no? Que la gente teorice de su relación con su ama Alice. Claro, el tema es que él sí contesta, ¿no? Él sí responde a esas teorías, esas especulaciones, agregando de forma grotesca, ¿no? Repulsiva. Es lo que no sé, ¿vale? Eso es lo que estoy seguro, entonces no puedo confirmar la 100%. Creo que lo voy a poner más. Porque además en ese momento creo que se mantenía bastante como escondido que estaban y luego empezó a hacer más público después. Pero lo que sí que ocurrió es que poco después de yo exponer la infidelidad de Aria... De yo exponer la infidelidad de Aria... Qué pena, qué pena con Aria... Cuando pueden, le empatan a un tema. Pero rompieron Grefg y Gemita. Si estás relacionado con la noticia que yo vi, no lo sé. Podría ser, no lo sé, ¿vale? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Qué me está queriendo decir Dalas? No estoy entendiendo bien y no quiero retrocederlo porque vamos a hacer más largo el video. Miren, es una hora y media todavía. ¿Me está queriendo decir Dalas o me está dando a entender de qué? ¿Algo de la pelea de Grefg con Gemita tuvo que ver con lo de Aria y Grefg? No, no, porque no coinciden en tiempo, ¿no? No coinciden en los años. He entendido mal, creo. No quiero retroceder. ¿Cuántos años llevan ellos? Me refiero a Gemita y a Grefg. Bueno, llevaban. Me lo dicen si pueden en la cajita de comentarios. No lo sé, tienes algo que sospecho, ¿no? Es como que raro. Tantos años saliendo juntos, pero yo iba a ser que estaban mal ellos. Porque Gemita le encanta hablar por todos lados. Y de a mí sería contarle a todo el mundo un montón de cosas súper personales. Me han llegado a lo que más de tres, ¿vale? ¿Más de tres? Pero más de tres personas importantes. O más de tres personas allegadas. O sea, envueltas. Envueltas y en ese embroya. Pero ¿quiénes son estas personas que van a contarle el chisme? Se supone que son personas que pertenecen del mundillo, ¿no? No personas random. Que Dallas deposita su confianza. O sea, tan pendejos son para ir a contarle a Dallas en privado las cosas porque no tienen los huevos de contarlo. Bueno, pues así, pues en cámara, ¿no? O si es que serán streamers o no. Tampoco es que le especifica que pueden ser editores, ¿no? O gente que trabajan con los streamers también. No lo sé. Pero bueno, también el tema es que Dallas se cree todo, ¿no? A ver, que también me calla la boca y me dice que le dan pruebas. Pero no sé. No sé. Si no lo diría, ¿no? Si no lo diría. Muchas veces, pues Dallas a salir a decir que tal cosa, tal cosa, pero no menciona que le han pasado pruebas. Otras veces quizás sí, pero no recuerdo. No recuerdo las últimas veces que haya dicho que las cosas que le cuentan, ¿no? De tal persona, pues sí le han pasado pruebas. Porque son, en tal caso, pues testimonios. Ya, que en una pareja... Si tu pareja no quiere estar contigo teniendo el tiempo y prefiere estar con otras personas que le estaría poniendo los cuernos. A ver, no es descabellado esto, ¿eh? Pues sí, da que pensar. Da que pensar. Si prefieres estar con otras personas, puede ser también por grupos de amigos, ¿eh? Porque literalmente hay personas que les gusta pasar más tiempo con su grupo de amigos o amigas a que con su pareja. Que no significa eso que le estaría siendo infiel. O puede ser una mezcla de los dos, ¿no? Que le gusta estar más tiempo con sus amigos y aparte también ser infiel. Hombre o mujer, ¿ya? Pero sí, o sea, no es descabellado lo que dice. El tema está quedadas, pues ya saben, ¿no? Ya saben cómo es. Él lo afirma muchas veces. Dejame la madre, una vez la dejan. Claro, en este caso creo que no, pero ya saben, en otros casos sí. Pero, Gemita Grefg, poco después, empieza a salir con esta Instagramer de fitness, ¿vale? Ya. Entonces, cuando sale de esta Instagramer de fitness, para una razón inexplicable, yo creo que a esta tía le tiene que reconcomer por dentro lo más grande. La que va a tener una puta, como una otra, cuando lleva siendo su pareja, más creo que un año, ¿vale? Pero la tiene súper mega ocultísima, ¿vale? Es esta chica de aquí, la voy a mostrar porque su perfil es todo público y la tía tiene 30.000 seguidores, ¿vale? O sea, no es como que digas, no es una persona anónima, no tiene una persona anónima. O sea, no es como súper mega famosa, pero de hecho en su Instagram por internet, tiene una puta. Literalmente, no me llegué a fijar. Y bueno, básicamente es un, o sea, se supone que es de fitness, pero también es de fitness, pero simplemente hay constantes cosas acerca de que ella es su cuerpo, ¿vale? Me alegro por ella de que esté feliz con su cuerpo. Sí, como que le vimos un par de fotos, ¿no? del tema fitness, pero más fotos son así como de Instagramer promedio, por así decirlo. Pero bueno, es de tu perfil es que, dices, fitness, ya, como ya dos, ¿no? Ya dos, técnicamente también es fitness, pero ya dos, pues también es un constante egocentrismo y bueno, ya sabes. Pues sí, pues sí. ¿Por qué no la mantiene oculta? No lo sé. Pero es un hecho que la mantiene oculta. Vale, ya les han grabado varios vídeos, gente, lejos, la gente que está en Los Andes, en Miami que se fueron. Pero como que sí cuadra que puede ser la novia de Grefg, ¿no? Que claro, en el título, en el título que les he puesto, pues van a ver ahí, novia de Grefg, pero ya saben, ustedes tienen que verse el vídeo. ¿Por qué la ocultaría? Ustedes díganme en la cajita de comentarios, si es que fuese así, ¿no? Si es que fuese así, no está 100% confirmado. Nadie lo ha confirmado al 100% más que, más que Galas, ¿no? Que, pues, junta sus hilos y para él, si tiene sentido, tiene que ser. Yo les digo que no siempre, no siempre las cosas que tienen sentido tienen que ser 100% reales. Y es curioso porque Grefg publica cosas sobre su viaje a Miami y luego esta chica, por otro lado, se pone a publicar en el mismo lugar al mismo tiempo. Yo creo que ella tiene que estar, y esto de nuevo, no tengo pruebas tampoco, simplemente es una valoración personal. Creo que ella tiene que estar ardiéndole bastante, que su novio, en ningún momento la haya hecho publicar. Y no te dicen nada sobre ella, por eso. Pero es que de repente no es su novio, de repente, de repente sí han tenido sus cosas. Pero es diferente a que tú hayas tenido cosas con alguien a que seas novio o novia. Ya saben, en estos tiempos, sobre todo, que ya lo deben haber conversado. O quién sabe, es que ya saben, estamos ahorita hablando pura especulación, ¿eh? Pura especulación. Nada está claro. Dice, dice. Le ha puesto bastante, bastante anuncio, ¿eh? Mientras tú estás a punto de hacer un ruido que sacudirá la industria. ¿No? Mi imagen, en plan para que la gente hable, para que dé un poquito de relevancia. No tengo idea. Pero está claro que feliz y contenta no tiene que estar, ¿vale? No tiene que estar. Absoluto. No te vamos, por cierto, ¿eh? Bien. Dejando esto claro, probablemente muchos sabéis la relación que tenía Grefg con otra tipa. ¿Vale? Bueno, me voy a encantar. Entonces, si estáis al tanto y os acordáis, hace un tiempo, que ya era una Grefg, que había buscado en su buscado de Twitter a esta tía y ponía descuido. O sea, como buscando que ella en directo hubiese enseñado, ya sabes, cuando la gente pone descuido es que ella se ha enseñado. Uno, dos, tres, 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 tres. ¡No! ¡No! Les juro que no tenía idea de esa vaina, ¿eh? O sea, que ponen descuido porque supuestamente en ese descuido muestran el calzón o se ponen en una posición muy sugerente, algo así. Sí, qué pendeja la gente, ¿eh? Ya, y supuestamente Grefg ha hecho eso. Me lo creo, me lo creo. Un poco, un tanto. Porque sí que es verdad que hay unos extractos de Grefg en que, por ejemplo, se pone a ver este... A ver, ustedes saben que Star Yuki no es que se muestre así tipo OnlyFans, pero pues sí en algunas, en algunas posiciones, este, un tanto sugerentes, pero con ropa, sí, ¿eh? Eso sí. Entonces sí que me lo puedo creer, un tanto. Sí, lo. Es como un pack. Es básicamente lo que es. Sobremente el pack es el descuido directo. Descuido directo es mi albu. Cosas de estilo. El descuido directo no se puede encontrar. Se me lo manda, por favor. Vamos a hacer una cosa. Si me podéis mandar alguna de las cosas que estoy diciendo, porque ahora sí me quedo en memoria. Si me podéis mandar alguna de estas cosas a DM de Twitter, ¿vale? Le he hecho un vistazo y lo he hecho aquí en directo. Porque algunas cosas que yo vi en su día, pero ahora mismo no he sido capaz de encontrar. Y le pasan, ¿ah? Le pasan un par, porque ahora se pone a ver. ¿Sigue hablando o no? A ver, seguimos escuchando, ¿ya? Seguimos escuchando. Entonces no sé si acuerdas de alguno de eso. De cuando le pidieron a Grefg que estaba buscando los descuidos de esta tipa. Me gustaba el de Twitter. Para ver si alguien había resumido un momento de la tipa. Lo que sí, lo que sí creo estar seguro es que a Grefg le gusta a la chica, pues, ¿no? Yuna Clark. Que haya tenido algo. No sé, ¿eh? No sé. Bueno, por ahí escucharemos a Dalas diciéndole que sí. Porque, pues, al haber un chipeo, ya saben qué es lo que piensa Dalas de un chipeo. Que un chipeo no es que se vaya limpio. Un chipeo, por detrás, están teniendo sus cosas, ¿no? Pero bueno, no sé. Que feo, que feo que mientras ella tiene buenas palabras para Dalas diciendo que le gusta su contenido. A ver, esto lo van a ver en, esto lo van a ver después. Porque vamos a ver el contenido de Dalas primero. Y terminando eso voy a subirles el video de la opinión de, la opinión de ella sobre Dalas, ¿sí? Porque le han preguntado. Y es grandecito el extracto, ¿eh? Pero ya no les voy a decir más. Ya no les voy a decir más. No es como negar todo el rato que tenga pareja, tenga novio, cosas así. Y esta tía, según sé de otros influencers, va... Bueno, iba. ¿Otra vez? Que a Dalas, Dalas sabe, ¿eh? Dalas de las aves. A ver, no siempre por intenciones de algo que es este, ligar con otra persona. Si estamos hablando de streamers, estamos hablando de fama, ¿cierto? Pues no quieren exponer a su pareja, o la misma pareja pide no ser expuesta, también puede ser. No todos los streamers o personajes públicos exponen a sus parejas. Por tema de cuidado, ¿no? De preservación. Bueno. ¿No os ha pasado nunca que estáis con un chico o con una chica y su pareja, pero vos sos puta por las redes sociales, nunca publico una foto con vosotros, ese tipo de cosas? Ahí lo tengo más claro. Bueno, ninguno de los dos es figura pública. ¿Por qué tendría que ocultarlos? ¿Por qué tendría que pasar desapercibido, pues, este, no sé, publicaciones, fotos juntos, si es que se pueden tomar fotos? Ah, no, es que no uso redes. Y que veas que sí usa redes, pero no lo pone. A ver, ¿qué ha pasado? Porque eso creo que nos ha pasado a dos, incluso sin la fama. De que cuando la persona que la supone que está saliendo no quiere publicar nada contigo, porque claramente hay más personas en la clara. Hay más personas que tampoco están siendo publicadas. ¿Sí? Por cierto. Así funciona, ¿no sabéis? Soy inconscientes. Eh, entonces, recapitulando. Se dio varias veces a Grefg, con cosas de este estilo, también ligoteando con esta chica, eh, que no es la novia, ¿vale? Si la una se dedicó a... A ver, voy a ponerlo, a ver, voy a ponerlo. A ver... A ver... Pues capaz sea porque la señorita es guapa y no es así como dice Dalas, y si es dinámica, si es extrovertida y entretenida. ¿Quién sabe? No sé, para eso tendría que consumir su contenido y no lo voy a hacer. O sea, da pereza. ... Ahora también le va a tirar basura a Espe. Es ese tipo de mujer, que le dan atención porque... como que tira la cañita siempre para ver que puede recibir atención masculina. Eso no hay pasión. Pero, o sea, a ver, lo que estoy entendiendo de Dalas es que toda chica que se mete al fútbol o a cosas un tanto masculinas, vamos a ponerle así, que es practicado más por, pues, por hombres, ¿tendría que ser para buscar atención? ¿No puede ser porque le gusta también? ¿O puede ser una mezcla de ambos? Ya, te puedo comprar eso. Pero no podría separarlo, no podría separarlo el que le esté gustando, le esté gustando lo que esté haciendo. Por Mañosín, por Pajín, Pajuelo. No tiene ninguna justificación para poder decir eso. ¿Cuál es la justificación para poder decir? Sí, sí, es que estaba buscando tu culo. ¿Por qué querías ver eso? Por así, porque... La otra razón que podría... Entonces, entonces, ¿fue porque quería verlo en directo o porque le podía o por las dos cosas? ...un video seguro de una tía, o un video seguro de una tía, con amigos, que es como si con amigos me decía menos relevante. ¿Cuántas veces no con amigos has visto o con amigas haciendo fotos de tíos o tías que te parece que están buenos? ¿Me explico? O sea, ya todo. Bueno, a ver, quiero ver extractos, ¿ya? Che, tu diablos. Por cierto, ya estamos un tanto largo. No sé si sacar esto en un solo video o en un par. Depende ya. A ver aquí. ¡Ay, otra vez! Uy, ni siquiera se puede, ni siquiera se puede cortar. Just Eat. ¡Qué joda, ¿no? Ya va a poner el extracto. Bueno, varios. Me imagino que es como para que se vea más gracioso, ¿no? O para que se enfoque bien su reacción. Como digo, qué triste. Qué feito debe ser que a ti te caiga bien algo. La verdad es que no dice que le caiga bien. Pero que tú no tengas comentarios negativos hacia una persona, todo lo contrario. Y que encima digas, me gustan sus videos, de vez en cuando veo sus videos. Y esta persona, esta persona te tire mierda. Eso es lo que está pasando ahorita. Ah, sí, me parece haber visto este extracto. Este clip, pero pues como que no le temo importancia. Porque uno, no mencionamos para casi nada a Brunenguer. Y hay una clave, en su momento, pues no. Pero exageradamente el libro. Y la clase que necesitan los hombres es esto. Estás apoyando mucho, ¿no? Ah, broma. Necesitas una buena apoyadura, ¿no? Para apoyarte. Estoy escuchando, ¿no? Se dice, te apoyas mucho, ¿no? Y lo que hace es retirar un poco de rotato. Y lo que hace es la típica. ¡Bua! Te conocieron, ¿tas? Mejorado. Es como... Ya, le dice el comentario como para que lo saque. Al otro le llega el chomperas. Le da como lo mismo. Y allá, pues... A lo mucho podría decir que sí que estuve incómoda. Pero estaba esperando que lo hiciera. O que, claro. Otra que de verdad no quisiera que la toquen. Diría, oye, sáquete, ¿no? Sáquese. Algo así. Pero otras la defenderían diciendo... Bueno, sí que está diciendo que le molesta y está esperando que el otro lo haga. Algo así, ¿no? Y otras dirían, pero sácatelo tú, ¿no? Bueno, distintas formas de ver las cosas. ¿Sabes cómo las llaman, no? Son así. Es como... Llamas, pero no del todo. Quieres sentir como que le daban una cachetada, pero no del todo. Es de estas mujeres que les gusta sentir que están rechazando, pero no están rechazando. ¿Sabes? Ya. ¿No? Ya. Lo entendéis. ¿Sabes? ¿Sabes? A ver, Dalas puede soltar muchas cosas por la boca que irán, ¿no? Que no tiene sentido lo que dice y todo eso. Algunas cosas que dice, o muchas cosas que dice, sí tienen sentido. Pero, ya les he dicho, no todo lo que tenga sentido tiene que ser cierto. No estamos en la cabeza de una, pero es un tanto curioso, ¿no? Eso sí, no es uno, es un montón de streamers a los que esta tía, pues, atado ahí, que pim, que pam, que toma, que dale. Mientras, oculta, hubo oculta, pero no salió o no. Está bien, obvio, es decir, ya, un corrón de años, ¿vale? Pero un montón de años. Eso sí lo sabe. Y cuando le empezó a caer la famita, dijo, uy, que puedo catapamear streamers. Vamos allá. Y estuvo con varios. Pero, finalmente, por Grefg, la gente es que le ha salido mal. Y ahora se ha contado por qué. Que está muy bueno. Que estoy único que lo sabe. Que está muy bueno. Está muy bueno. Que está muy bueno. Vale. Como que lo único que lo sabe o el único que asume ciertas cosas. Otro anuncio. Dalasito pambisito. Que me la has montado de full anuncio. ¿Tú no harías lo mismo? Sí, para ver. Bueno, es como que hacen el juego de tontos los dos, ¿no? Como juegos de adolescentes o de jovencitos. O de dos personas que, pues, ahí como que se buscan algo, ¿no? O sea, la verdad, también se me viene a la cabeza eso. Solamente ellos dos lo saben. Pero bueno. Otro clic, otro clic. A ver acá. ¿Qué no es la camisa de Grefg naranja? Naranja es. O sea, la nubia, pobrecita, no puede estar más. Cugida de pasar por la puerta. Y ahora está intentando hacerlos para que la gente vea. Que va con él, pero eso que me está por mantener la ligada línea en no jadarle para parecer un intenso. Pero ya hoy rompió. ¿Qué sucedió? Hay más cosas así, por favor. De hecho, hemos estado viendo comentarios que la están atacando, pues, ¿no? Diciéndole más o menos reclamos, que le están haciendo reclamos y que por eso mismo han tirado a Juna Clark. O sea, expulsado, ¿ya? Están reclamando el por qué han expulsado a Juna Clark. Ahí hemos visto comentarios. Si encontráis ligoteos entre las cazapangas de Luna y Grefg, me lo podéis mandar porque encontré unos poquitos nada más. A ver, a ver, vamos a ver más. Ya que he estado pasando, pues, ¿no? Encontré este, donde hay un ligoteo intensísimo aquí. Vamos a verlo. Bueno, a ver, es que sinceramente, sinceramente, te lo tenías buscado, ¿eh? O sea, honestamente te lo digo, Sofía, que sé que vas a ver esto, te lo tienes buscado por estar de novia con este tío. Ya te vale, culpa tuya. Y si quieres tirar, eh. Sí, Alas. Ya está que culpa a la chica, sin saber si es su dovia o no, o qué será de Grefg exactamente. A ver, que le pueda atinar, ¿eh? Que le pueda atinar, por supuesto. Pero ya saben cómo es Alas. Lo que dice, pues, él lo toma como verdad. De hecho, atrás, por atrás, de los vestuarios, que tienes un problema, Alas. ¿Cuánto vamos por suerte? ¿Qué me están diciendo que me enseñes el historial? Aquí está la búsqueda que le pillaron. Yuna Clar culo. Yuna culo. Luego le volvieron a descuido. Yuna Clar culo falso. Y es como, tío, ¿por qué te va a interesar esto? O sea, aunque tú digas, no, era porque tenía un culo que no era verdad. ¿Qué pasa eso? O sea, tú dices que me pongo a buscar eso. Tú una tía. A mí es que... ¿Y por qué puso Yuna Clar culo falso? Por eso es que leímos por ahí comentario, ¿no? Que decía que... ¿Por qué buscaría culo falso si podría poner culo nada más? ¿Pero por qué falso? ¿Qué? ¿Sospechan que su culo no... Está operado o como que se habría metido gasolina de avión? ¿Qué cosa? No sé, vayaste un vídeo al respecto de eso, comentándolo o lo que sea. Pero por qué voy a estar buscando... Gasolina de avión. ¡Aceite de avión! Eso de una tía que claramente es conocida por dejarse de la mano atención de los hombres de esa manera. Es evidente. Pero parece que, bueno, cuando ella nace esta tonta, ella de dejarse de bromitas, de bromitas, de bromitas, de bromitas, de bromitas, ¿no? Y sobre todo, tía de gas entre los dos. Tía todo el rato, ¿eh? No muestro lo que queráis, chicos. Chicos, no, ya no queda. Era un vídeo cocinándose algo con... ¡Con muchos de streamers! Claro, si te acumulaste con muchos, no importa. Otra. A ver, terminamos de ver ese extracto que está viendo Dalas, o sea, ese clip. ¿Qué es lo que pasa con Dalas? ¿Qué es lo que pasa con Dalas? Ya, ligoteo sí, pero no se puede decir que son novios. Que hayan podido tener algo, capaz. Quién sabe. ¿Qué es lo que pasa con Dalas? Estaban haciendo los dos los tontos, pues, ¿no? A ver, intenso, intenso Tampoco, pero el intento de ligoteo Sí, sí, sí que puede entrar Intenso Para ser intenso, creo que el nivel Es un tanto más Más rotundo No, de verdad No, de verdad De haber visto otros casos más potentes Esta musiquita que han puesto Todo el rato Hay más de estas, eh Apretad el culo, chicos Apretad el culo, todos, va Confiamos en la rotada Yo lo voy a apretar en serio, ¿vale? Vamos tú El que busco te crees en Twitter, ¿no? ¿Qué de verdad? Fuera coña sencillo Apretando de la nombre si funciona Lo voy a apretar durante 30 segundos Lo digo en serio Y la prendas Y la ve Y la prendamos siempre Lo voy a decir Ahí empiezo Dejame que lo busque Que lo haya visto por aquí Pero no sé si lo Tiene la misma mano Pues ya Cortamos aquí Cortamos aquí Y su... Otro vídeo, ¿sí? Sí, sí, sí Ya viendo los clips O sea los clips Que nada las ve Y ya está.